Ok, ¿está listo para que iniciemos su sesión? Vale, ahora comparto la pantalla. Me sale que no. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con las sesiones de biomatemáticas y epidemiología. Bien, en esta ocasión vamos a tener una ponencia de forma virtual que va a estar a cargo de Carlos Humberto Ramírez Carrasco. Él es de nacionalidad peruana, nos acompaña desde allá. Sus estudios, tiene estudios de licenciatura en matemáticas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Perú. También tiene un mágister en matemática aplicada por la Universidad de Bio Bio, Chile. Y actualmente es candidato a doctor en modelamiento matemático aplicado por la Universidad Católica del Maule, Chile. Su línea de investigación es de modelamiento matemático de sistemas ecológicos y cuenta actualmente con una beca doctoral UCM por la Universidad Católica del Maule, Chile. Pues le hacemos la palabra al señor Carlos Humberto Ramírez para que nos presente su ponencia. Hola, buenos días con todos. Primero quisiera saber si está compartiéndose la pantalla. ¿Se nota ahí la presentación? Sí. Sí, no, no, no vemos su presentación. ¿Puede compartir pantalla, por favor? A ver, sí, justamente eso hago, pero me sale que la anfitrión, me sale que la anfitrión está, este, inhabilitó la función, me dice. A ver, déme un minuto, entro y vuelvo, salgo y vuelvo a entrar, por favor. Vuelvo a intentarlo, por favor. Buenos días, ¿ahora parece que sí? Sí, ya, adelante. Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Primero agradecer al comité organizador del evento por permitirme presentar este trabajo de investigación y como mencionó el presentador, bueno, soy Carlos Ramírez Carrasco, candidato a doctor de la Universidad Católica del Maule y este, el trabajo que vengo a presentar es un modelo matemático para la persistencia de una sola especie que presenta el efecto lómar, pero que se ha expuesto al ruido. Bueno, este trabajo se enmarca dentro de mi tesis doctoral, cuyos, digamos, asesores son el doctor Fernando Córdoba, el doctor Nelson Velázquez, el doctor Felipe Moreno, todos ellos también de la Universidad Católica del Maule. Bien, este, primero modo de introducción, voy a dar una breve descripción de la problemática y para posteriormente dar algunos resultados y las simulaciones numéricas. Bueno, a base de introducción decirles que el paisaje sonoro o el sanskei, que también se le llama, está compuesto por la antropofonía, que son, por ejemplo, los sonidos que son generados por la actividad humana, ¿cierto? Como, por ejemplo, el tráfico, los sonores navales. También está la biofonía, que son sonidos que están generados por entes biológicos, por ejemplo, las señales acústicas o los cantos de los animales, simplemente. Y la geofonía, que son los sonidos, digamos, abióticos, ¿cierto? Que son generados por las tormentas, los terremotos. Eso. En particular, nosotros estamos interesados en el ruido antropogénico, ¿cierto? Que son los ruidos que están generados por la actividad humana. En el 2011, en el 2011, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ellos afirmaron que el ruido es una forma de contaminación, digamos, que está presente o omnipresente en los sistemas acuáticos, terrestres y aéreos. Y esto se debe también porque se ha demostrado empíricamente, hay muchos estudios que demuestran que el ruido enmascara las señales que son relevantes para los animales, afectando así su supervivencia. ¿Cierto? Por ejemplo, para el forrajeo, para la búsqueda de pareja, o incluso para la depredación. En respuesta a esto, los animales lo que hacen es aplicar el efecto lómbar, que es un fenómeno que ocurre, digamos, hay estudios empíricos que demuestran que ciertas especies de aves también, por ejemplo, o también en peces, se ha visto que ellos tienden a, digamos, a utilizar un nivel más alto de su intensidad sonora, de manera que no se vean tan enmascarados por este ruido y puedan, digamos, tratar de hacer sus actividades de forma común, ¿cierto? Eso. Y bueno, el efecto lómbar fue un estudio que lo hizo justamente del mismo nombre, lómbar, que fue en el 1911. Él lo hizo para humanos, sin embargo, hay estudios que se han hecho para animales que ellos también, digamos, ellos también aplican este fenómeno. Lo que nosotros estamos interesados en este trabajo es el ruido crónico y crítico. Crónico en el sentido de que, por su larga duración y crítico, debido a que cuando es demasiado alto esta intensidad de sonido, afecta la mortalidad de las especies. Y entonces ahí sí estamos hablando de algo grave, ¿cierto? Por ejemplo, Filadelfo, perdón, en 2009, hizo una correlación entre los sonares militares y dijo que causaban, había una cierta correlación que causaban hasta algunos varamientos masivos de cifios. En el 2015, por ejemplo, Pauvin también demostró que el tráfico aéreo, digamos, que aumenta la tasa de mortalidad también de los embriones en los animales que son los pinzones de cebra, que son como unas aves. Y también en los peces, por ejemplo, Simpson en el 2016, recientemente, también hizo un estudio acerca del incremento, que el incremento del ruido tropogénico también, digamos, que produce mortalidad por depredación. Bueno, dije en un comienzo que el efecto lómbar es un, digamos, algo beneficioso, ¿cierto?, para los animales porque tratan de mitigar los efectos negativos del enmascaramiento del ruido en sus señales acústicas. Sin embargo, hay estudios, por ejemplo, de Gigloli en el 2010, que dice que producir una amplia amplitud acústica durante un largo tiempo, dice que es costoso metabólicamente y afecta también la supervivencia. O sea que digamos que a niveles críticos de ruido, el efecto lómbar no es tan beneficioso, no se ha estudiado mucho los costos. Aquí también tenemos otro ejemplo, un estudio en el 2016, que habla que la producción o producir niveles altos de, digamos, de amplitud, también dice que son más potencialmente para ser detectados por sus depredadores, de manera que indirectamente afecta de otra manera la mortalidad. En ese sentido, digamos que, como hemos visto, hay evidencia empírica que a nivel individual los efectos negativos del ruido antropogénico es evidente, ¿cierto? Sin embargo, hay poca literatura que habla que el efecto lómbar este es, digamos, no es tan beneficioso, sino más costoso, digamos, para la supervivencia de la población cuando hablamos de ruidos críticos. Sin embargo, a nivel poblacional no se encuentra estudios porque es, digamos, es dificultoso el hecho de aplicarlos en el sentido de que se requiere bastante tiempo o la serie de tiempos tienen que ser demasiado largas para que uno pueda aplicar, ¿cierto?, en laboratorio. Y aparte, logísticamente, también es un poco, digamos, costoso. Entonces, por lo tanto, el modelamiento matemático es una buena herramienta para poder uno estudiar estos efectos a largo plazo y a nivel poblacional. En ese sentido, yo lo que voy a hacer es presentar un modelo, un nuevo modelo matemático que está publicado recientemente y que estudia los efectos del ruido crítico y crónico en la persistencia poblacional de una especie. Bueno, aquí el ruido va a ser considerado que se alimenta de dos fuentes, una fuente antropogénica y otra fuente biológica que es las señales acústicas, digamos, de altas intensidades como consecuencias del efecto lómbar. Bueno, ahora voy a dar unas pequeñas definiciones para entender el modelo. Hablamos, por ejemplo, del ruido, que el ruido, bueno, es todo sonido que interfiere en la comunicación o en las actividades entre animales o humanos, digamos, ¿cierto? Para modelar, uno lo que hizo fue buscar que el ruido, por ejemplo, se puede medir de dos formas. Una forma es en decibelios, que es, digamos, una unidad dimensional, que es una forma, digamos, de cómo uno lo percibe el sonido. Sin embargo, aquí hay un problema que su suma no es lineal. Sin embargo, cuando uno trabaja solo con las intensidades, que es, digamos, el ruido que uno experimenta simplemente, que es medido por watts por metros al cuadrado, esta sí es lineal. De manera que hemos elegido nosotros nuestra variable de estado en nuestro modelo que vamos a presentar, es que es la intensidad del ruido a la cual el individuo está expuesto en el tiempo t. Ahora sí podemos medirlos, digamos, de forma lineal. Bueno, el efecto Lomar, como dije, ¿cierto? Es la respuesta al incremento de ruido. Por lo tanto, nosotros hemos definido una función que modela esto con una función beta que va a depender del ruido, ¿cierto? Y que, bueno, va a ser positivo, obviamente, y que va a ser creciente respecto al ruido. Es decir, a mayor ruido, uno inconscientemente emite mayor voz o mayor señal acústica en los animales para no verse mascarado. Y, bueno, y por cuestiones biológicas no podemos, digamos, uno emitir señales acústicas a lo que queramos, ¿cierto? Tiene que haber una cota ahí. Eso. Bueno, unas algunas definiciones también respecto al modelo es que vamos a definir la media de una función como, bueno, la clásica, ¿cierto? La función, digamos, en forma continua, conocido como la suma de forma integral de todos los valores del Estado partido, digamos, entre el tiempo. En este caso estamos, digamos, la variable independiente va a ser el tiempo. Y vamos a decir que una población es persistente cuando si uno denota por N de T la representación del tamaño poblacional, sus límites tanto inferiores como superiores van a estar acotados. En ese caso yo voy a decir que mi población persiste. Sin embargo, a veces no, digamos, que la persistencia puede ser solamente en la media. Entonces, en ese caso hablamos que el límite superior simplemente de la media tiene que estar acotado. Y una población va a la extinción cuando a largo plazo, ¿cierto? El tamaño poblacional, pues, digamos, se extingue o numéricamente va a cero la función que representa, digamos, ese tamaño poblacional. Bueno, los resultados. Antes de entrar a los resultados, quiero hacer algunas suposiciones. En suposiciones, bueno, por razones biológicas, el tiempo tiene que ser positivo para modelar esto. Las variables de estado, como dije, son la densidad poblacional o el tamaño poblacional. EIDT va a representar la intensidad de ruido, ¿cierto? A la cual un individuo está expuesto. Mencioné que está medido de forma de watts por metro cuadrado debido a que por su linealidad es más manejable, digamos, en el caso nuestro que queremos modelar por ecuaciones diferenciales. Bueno, lo demás del ruido abiótico, digamos, o el otro tipo de ruido, acá lo desechamos, ¿cierto? No lo consideramos. Y mis fuentes de ruido van a ser la fuente antropogénica, que va a estar dado por esta función, FDT, que me va a representar la intensidad de ruido en el tiempo T, pero medida in situ, ¿cierto? Y esa, digamos, ese ruido al llegar a, hasta llegar a una distancia donde está la población, pues obviamente vamos ahí a tratar de sopesarla con algún coeficiente. Bueno, esta función, bueno, la, perdón, la fuente biológica van a ser, digamos, todo el ruido, todo el ruido, ¿cierto? Que genera las señales acústicas de la población, los con específicos, por decirlo. Y la función FDT, que dije que es el ruido antropogénico, obviamente va a ser, este, va a estar limitado por un supremo, o sea, tiene una cota, uno no puede emitir ruido tan, digamos, al antojo, ¿cierto? Siempre hay limitaciones ya sea tecnológicas o biológicas, dependiendo si es antropogénico o biológico. Bien, digamos, aquí está la clave. Nosotros hemos supuesto que la población de una especie, en principio, cuando no supera un cierto umbral de ruido crítico, por ejemplo, aquí, si está por debajo el I de este ruido crítico, que le hemos llamado ISUMU, entonces, este, afecta, digamos, a la tasa de mortalidad en cero, es decir, no le afecta. Entonces, si uno reemplaza aquí, se da cuenta que simplemente quedaría que la población se crece de forma logística. Sin embargo, en todo el trabajo, nosotros vamos a suponer que el ruido sí afecta a la tasa de mortalidad, es decir, que el ruido es siempre superior al umbral de ruido crítico. Por lo tanto, si uno, digamos, hace los cálculos acá para encontrar la nueva tasa intrínseca de crecimiento, que depende ya no solo de n, de la población, sino también del ruido, tenemos, pues, esta función. Bueno, esta función es el chi, ¿cierto? O también conocida como la función indicatriz. Eso, eso, digamos, que es nuestra primera ecuación de nuestro modelo que describe la dinámica poblacional de una especie expuesto al ruido, que siempre supera al umbral crítico. Lo que respecta al ruido, hemos considerado nosotros, con una ecuación de balance, que el ruido, por ejemplo, de ahora, es igual, o sea, al ruido que hubo hace un momento, más el ruido, digamos, que llega de la fuente antropogénica, eso pesado con un coeficiente, que me puede indicar, por ejemplo, si llega todo o llega a la mitad del ruido, por ejemplo, un medio, ¿cierto? O uno. Esto va a depender porque el F, recuerden que está definido, que está medido in situ. Y la fuente biológica, que son los mismos cantos de los conos específicos, que yo había dicho en un principio, que es el efecto lómbar, que es beneficioso, pero cuando hay un ruido crítico, hemos dicho que hay evidencia que esto es costoso y que le cuesta también la supervivencia. Y obviamente eso pesa con un, con la, digamos, la atenuación atmosférica del ruido, que se puede atenuar por diversos factores, por el viento, por la temperatura, ¿cierto? Y bueno, y claro, y si uno hace aquí un análisis, es, digamos, este, asintótico, ¿cierto? Encuentra que justamente tenemos la segunda ecuación de nuestro modelo diferencial. Lo que nos lleva a este modelo, que hemos dicho, la ecuación 1 que dije, que es la dinámica de la población, la dinámica del ruido. Claro está que mis condiciones iniciales van a ser positivas, porque es, digamos, un fenómeno biológico, ¿verdad? Y aquí están los símbolos y las definiciones que también mencioné. Lo que no he mencionado fue el D. Este D me va a medir o es el grado de respuesta del ruido de la población. Es decir, a mayor grado de respuesta, más daño hacia la mortalidad, ¿cierto? Los principales resultados que se obtuvieron de, que se obtuvieron, digamos, de este trabajo fueron el primer teorema, que es un teorema que me indica que si el modelo está bien puesto o no. ¿Cierto? Bien puesto, en el sentido de que mi modelo, mi solución, tiene que existir y ser única. Mis soluciones tienen que ser positivas, ¿cierto? Porque está modelando algo biológico y tienen que ser también agotadas. Como mencioné hace un momento, esta función indicatriz, cuando es cero, tenemos que la población no le afecta el ruido. Su tasa de mortalidad no se ve afectada por el ruido. Por lo tanto, mi población lo único que tiene es un crecimiento logístico clásico, donde, bueno, va a haber persistencia siempre y cuando mi tasa de crecimiento sea positiva. Sin embargo, estamos interesados en el caso cuando el ruido sí afecta la tasa de mortalidad. Entonces, en ese sentido, la ecuación que dije hace un momento, el modelo diferencial, bueno, lo hemos demostrado que sí tiene, digamos, solución única. Es por el teorema de Picktower, simplemente el teorema de existencia y unicidad, que es ver qué lado derecho de ese sistema sea lichis y continua, ¿cierto? Ver que las soluciones sean positivas, está claro, porque la primera ecuación para el tamaño poblacional, si uno lo expresa de forma integral, pues se da cuenta que es una exponencial, por lo tanto, positiva. Y para la, digamos que para la, se llama el ruido antropogénico, entonces ahí sí, lo que hemos hecho es suponer que la función que digamos que describe el ruido cruza el eje X o cruza el eje de las abscisas como para pasar a ser negativo, sin embargo, encontramos que en ese punto donde corta con el eje la derivada es positiva, por lo tanto, no puede bajar, simplemente tiene que subir y mantenerse siendo positiva. Entonces, y las cotas lo hemos hecho a modo de los límites superiores e inferiores y hemos dicho que una cota para el tamaño poblacional está dado por su tasa intrínseca de crecimiento partido su, digamos, el coeficiente de competición y para el ruido, el ruido no puede crecer más allá, digamos, de la suma de estas dos cotas que si lo vemos de forma, digamos, uno por uno, por ejemplo, cuando no hay población, simplemente me quedo con gamma de F que vendría a ser pues mi cota del ruido antropogénico cantando a lo máximo o sonando al máximo, digamos, recuerden que el F asterisco es el máximo del ruido antropogénico. Eso pesado, claro, está por el coeficiente de atenuación y en caso de no haber este ruido antropogénico, simplemente va a estar acotado por la cantidad de individuos porque el R0 partido lambda, recuerden que también puede verse como la capacidad de carga. Cantando, claro, está todos al máximo canto que pueden emitir. Eso estuvo demostrado de modo que el teorema me indica que el problema está bien puesto o el modelo y uno de los resultados principales que obtuvimos fue que la población persiste siempre y cuando se dé esta desigualdad que quiere decir que la tasa de crecimiento debe ser grande para que la población persista o equivalentemente para relacionarlo con el modelo es que el máximo de nivel de intensidad del ruido antropogénico tiene que ser entonces digamos menor que toda esta cota ¿verdad? Entonces lo que me está indicando aquí es algo común cierto que o con el sentido común es claro que la población sobrevive cuando tiene una mayor tasa de crecimiento o cuando digamos el grado el de el grado de afectación ruido es baja o cuando también la tasa de atenuación de ruido es mayor eso ayuda a nuestra prevencia entonces de esta forma digamos que la población persiste sin embargo si la población si el ruido es alto y si el ruido es mayor por ejemplo en este caso si la tasa de ola o equivalentemente la tasa de crecimiento es pequeña entonces podemos dar dos alternativas para que la población siga persistiendo ya no en forma total pero por lo menos en su media puede persistir si uno logra controlar el límite inferior del nivel de intensidad de ruido antropogénico en su media claro está aquí está en su media y esto pues va a ser menor igual que toda esta variedad cierto y aquí también y la población va a ir a la extinción cuando el límite inferior de ese ruido antropogénico sea mayor que todo digamos esta variable lo que me está indicando aquí las conclusiones digamos de este modelo es que la población se puede estar puede estar digamos todavía persistiendo en la media si es que se controla el límite inferior o el ruido medio digamos de la fuente antropogénica cierto o cuando el grado de respuesta de la población SD también es alto es decir si uno es más tolerante al ruido entonces uno se puede digamos no sé si dar el lujo llamarlo pero uno puede se puede dar la libertad de subir esa media de volumen de un ruido antropogénico puede ser ese ruido por una fábrica por sonares navales por el tráfico por ejemplo cierto eso estos dos modelos estos dos teoremas los últimos digamos que fueron los principales de nuestro trabajo de investigación los cuales bueno aquí doy un ejemplo para ver que funciona realmente recuerden que este modelo es no lineal por lo tanto si uno considera como ejemplo mis dos fuentes de ruido como constantes entonces uno encuentra un modelo lineal y lo puede trabajar pues la persistencia simplemente o la extinción simplemente viendo la estabilidad de esos dos puntos de equilibrio el punto de equilibrio E1 me indica el punto de equilibrio que tiene que ver con la persistencia o sea este N es positivo este N asterisco y el E2 es cuando mi población digamos va a la extinción haciendo el análisis clásico de estabilidad cierto por Jarman-Groma ver el ver este digamos la matriz jacoviana y luego aplicar el criterio de Jorgos que no voy a entrar mucho en detalle de estas cosas técnicas encuentro yo que si el ruido antropogénico que es constante es menor que esta condición si se dan cuenta es como el teorema que probamos en la no linealidad la población persiste recordemos que si uno aplica teorema de criterio de hospital y todas esas cosas uno puede entender que la persistencia implica persistencia en la media y si el ruido constante es mayor que esta cota entonces la población va a la extinción entonces eso es lo que digamos que este ejemplo un poco como como que avala digamos y justifica con mayor razón el teorema que hemos que hemos probado de forma de forma no lineal para ir terminando algunas simulaciones numéricas del trabajo fueron dadas aquí nosotros hemos reemplazado digamos varias los parámetros con con estos parámetros fijos con estos valores de los parámetros fijos pero lo que vamos a mover nosotros es este D ¿sí? este D que es la el grado de cuánto me afecta entonces si uno considera por ejemplo un ruido dada por esta ecuación que es un ruido cuasi periódico que es la que está en verde ¿cierto? este es el ruido que estamos viendo de esta forma y el el otro el la curva anaranjada es la curva que me denota el crecimiento de el crecimiento digamos del canto que es este que es creciente ¿cierto? respecto al ruido eso y el beta hemos considerado esta forma o sea una forma que tiene una cota que sea positiva que sea creciente recuerden que el modelo que hemos propuesto es un modelo general así que uno puede ahí jugar digamos dando efes y dando betas de manera que veamos que que ocurre con la población y los resultados que se obtuvieron es que miren si uno tiene si el grado de afectación respecto al ruido es bajo es decir no es es decir este tolero entonces lo que uno tiene es que la población por ejemplo aquí persiste se dan cuenta aquí la población persiste la línea de azul representa la población y la línea roja representa el ruido la población está persistiendo sin embargo si uno este digamos este tiene que es mayor el grado de de afectación del ruido o sea si uno le afecta más el ruido entonces la población sigue persistiendo pero persiste ya en su media es decir uno tiene el teorema 3A ¿verdad? es decir si uno es bien tolerante al ruido entonces persisto si el ruido es digamos si mi grado de afectación es un poco más alto entonces persisto pero aún en la media pero si mi ruido si yo mi grado de afectación es grande se me afecta demasiado mi población va a ir a la extinción como se puede mostrar aquí bien eso digamos que serían los resultados y todo de este trabajo por el tiempo estoy tratando de hacerlo un poco rápido y eso pero digamos que los resultados principales están en este paper donde bueno es el paper que hemos publicado de este trabajo ¿cierto? en Ecological Modeling y esta es la digamos la cita y unos trabajos a futuro que uno tiene aquí es por ejemplo bueno ver que o ver hay esta evidencia empírica hemos visto evidencia empírica que por ejemplo las aves indican que los ajustes en sus rangos de vocalización se ven modificados y eso puede darse quizás por la adaptación evolutiva al ruido que tiene que ver con ese parámetro de ¿cierto? por lo tanto unos proyectos en mente que uno tiene es tratar de estudiar esto que acabo de decir mediante dinámica adaptativa que también es una dinámica rica que según la literatura he visto que es muy poco tratado así que eso sería todo digamos muchas gracias por su atención bueno le damos las gracias a Carlos Humberto por su excelente presentación vamos a pasar a la ronda de preguntas ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta? pueden hacer preguntas si quieren aquí en el auditorio levanten su mano también los que nos están siguiendo de forma virtual pueden preguntar levantando su mano ahí en la plataforma de Zoom o igual en el chat si tienen alguna pregunta la pueden escribir aquí la leemos para el ponente ¿sí? 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 ¿podría pasar a la donde se encuentra su modelo por favor? quisiera preguntar algo acerca del análisis dimensional acerca del modelo porque por un lado se tiene pues es un sistema de ecuaciones diferenciales de un lado tenemos a la población y también tenemos ahí ahí ¿cierto? ajá y por ejemplo ¿cuál es la dimensión de las de los parámetros? ah ya sí a ver digamos que el parámetro o el símbolo que me indica el tamaño poblacional o la abundancia poblacional lo hemos llamado simplemente como n una forma de medirlo sí aquí no hay mucho digamos detalle pero en la intensidad del ruido es lo que dije a un comienzo o sea medir la intensidad del ruido algunos miden el ruido por decibelios por ejemplo pero el decibelio lo malo es que su suma no es lineal ¿cierto? y para esto necesitamos linealidad así que lo que hicimos es trabajar con con la medida de watts por metro al cuadrado que es la intensidad que es medida por la presión partido el área digamos entonces de esa forma este W representa el watts por metro al cuadrado la la el ruido el emitido el ruido emitido por la digamos por la fuente antropogénica es lo mismo pero se está mediendo por unidad de tiempo de ahí la inversa del tiempo el beta es lo mismo es un ruido ¿cierto? es un ruido que también está medido como intensidad por eso que me aparece el watts por unidad de tiempo por eso me aparece el T y el N que es por la población porque recuerden que el beta es la cantidad de ruido emitido por por un cone específico y cuando está multiplicado por el N que es la abundancia poblacional es el ruido total que le llega a una a un cone específico digamos y es bueno el R0 las demás los demás parámetros son lo clásico lo clásico de los modelos logísticos el D que también tiene ahí sus unidades dimensionales perdón es el grado de respuesta básicamente lo que se hizo para encontrar estas unidades es aplicar análisis dimensional una vez tenido los principales símbolos digamos de las variables de estas principales unidades eso no sé si respondía tu pregunta o sí, sí, está bien gracias no había visto las dimensiones en esta lámina la otra la solución del sistema revisa el punto de equilibrio no trivial digamos ¿qué pasa con los puntos de equilibrio triviales? lo que pasa lo que pasa es que el modelo o el modelo principal este modelo es un modelo no lineal por lo tanto encontrar las soluciones como ya sabemos de modelos no lineales es difícil ¿cierto? lo que hemos hecho nosotros aquí es ver un análisis de persistencia es decir ver que los límites superiores e inferiores tengan cotas para luego concluir persistencia persistencia en la media la solución explícita digamos uno no lo tiene porque es un modelo no lineal igual estamos interesados solo en la persistencia pero sin embargo cuando hace uno un ejemplo el ejemplo cuando uno tiene el f y el beta digamos las fuentes de ruido de manera constantes ahí si uno puede hacer un análisis clásico y lo que hemos hecho ahí justamente es encontrar sus puntos de estabilidad por ejemplo este punto n asterisco y asterisco que me denotan que son positivos este punto me está indicando la persistencia porque el n es positivo y el punto de estabilidad o el punto de equilibrio perdón e2 donde el n la población es cero eso se me indica la extinción aquí si yo hago igual lo mismo o sea no busco la solución simplemente busco analizar la persistencia por lo tanto hago la estabilidad de esos dos puntos entonces y uno tiene justamente estos dos resultados que son coherentes digamos con mi con mi teorema que había dicho de forma lineal así que reafirma digamos el teorema que hemos demostrado sí gracias alguna otra pregunta que quieren hacer el fondo y atrás gracias Gracias.